La broma de anda ya No, 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 no Si se es mucho hijija, ¿eh? Pero te puede tocar a ti Como una vaca Me estás tocando bastante loco Por favor, ¿le puede poner un esparadrapo a la que habla por detrás? San Bernardino La broma de anda ya con San Bernardino Si coges el teléfono, caerás, caerás Sí, dígame Hola, buenos días. Miren, soy el sargento Javier Mitaño, diálogo de delitos informáticos de la Policía Nacional. Sí. Estamos investigando unas compras, unas falsificaciones. Sí, y, y, pues, vamos a ver, ¿y eso cómo lo sabe uno? ¿Qué son falsificaciones? ¿Qué son cosas que hay en Internet de compras como en todos los sitios y todo el mundo las compra? El problema es que nosotros hemos hablado con la tienda, ellos dicen que ustedes sabían perfectamente lo que estaban comprando. Oye, eso es mentira, como que existe Dios, fíjese lo que le digo, eh. Bien, pero que yo le digo, escúcheme, que yo lo entiendo. Yo le voy a transferir la llamada con ellos, usted lo que tiene que hacer es, sin tratar de ayudarnos, ahora cuando hable con él, que tenemos pinchada la llamada y le transfiera con ellos, él asegura que usted sabía esto. Entonces, usted tiene que reconocerle a él que... Se lo parió. Ah, pero bueno, porque esto es normal, quiero decir, o sea, ellos lo que buscan es escudarse, ellos saben que están vendiendo falsificaciones. Él dice que a usted le vendió dos vestidos que son de Victorio Luquino. ¿Qué dice de Victorio Luquino? ¿Dónde está Victorio Luquino aquí? Esto que el bolso y las camisas eran de Carolina Herrera, esto lo sabía tampoco. Sí, claro, de Carolina Herrera. ¿Dónde está la madre? Oye, madre mía de mi vida, mire, mire, mire. Pero vamos a ver que esto... Ay, por favor, ¿por qué no lo habla con mi hija? Porque yo no estoy en condiciones, de verdad, te lo prometo que no, eh. Pero vamos a ver que yo... Pero vamos a ver, pero ¿y por qué se pone de esta manera? Es lo que yo no estoy entendiendo. Me caches en la madre, eh. Ay, perdóneme, de verdad, eh. Pero no, pero ¿por qué me habla así y se pone así? Yo lo que yo intento es que usted colabore con nosotros, ¿por qué se pone de esta manera? Haga lo que tenga que hacer y me tiene que pinchar usted si tengo que hablar con ese tío y decirle que es un desgraciado, te lo digo. ¿Me entiendes? Vale. Pero por favor, eh. Perfecto, pues entonces, escúchame. Por favor. Pues me parece perfecto, pero usted sea seria y usted hable con él. Pues transférame ya al individuo ese que yo le diga lo que le tenga que decir. Venga, pues espera un segundito, le transfiero la llamada. Yo le he dicho, la policía comprar aquí, ¿de acuerdo? Con lo que comprar aquí la tienda. ¿Qué quiere decir de acuerdo con lo que comprar aquí la tienda? ¿Qué quiere decir de acuerdo? Escúchame. Que me escuche usted a mí, que me escuche usted a mí, que me escuche usted a mí. La página venía en online y online se hizo la compra y nosotros hemos recibido y hemos pagado puntos y pelotas. Y usted es un delincuente a su problema, ¿me entiendes? No, delincuente, delincuente no soy un delincuente. ¿Me entiendes? Hablar con nosotros, comprar, saber lo que estaba comprando la palificación. Eso es mentira, ¿me entiendes? Tener colegio electrónico, hablar con mi mujer, hablar. ¿Qué está usted hablando? ¿Qué está usted hablando? ¿Qué está usted hablando? ¿Qué fue a través de una tablet? Si usted tuviera pantalones a ponerse delante, mía le iba a enseñar yo a usted la forma de hablar y cómo le hablaba yo con sus señores, con los dos a la vez. No, mi mujer no tiene que ponerle a usted la endura, la mi mujer. Ay, no, su mujer no, pero usted sí, ¿verdad que es un delincuente desgraciado de la vida? Yo lo voy a apartar con la policía, usted va a hablar y usted va a apartar los problemas por comprarle mi página. Uy, sí, déste mucha gracia a quien usted quiera la acera, que no lo tengo delante. Que se le iban a caer los garzoncillos a plomo, fíjate lo que le digo. Me está amenazando, la amenazando a mí, a mí, a mí me está amenazando. Permítame que le diga a la persona más desgraciada y más desvergüenza, cae encima de la tierra. La policía está grabando conversación y está grabando el problema. ¿Qué me da igual? ¿Qué me da igual? ¿Qué me da igual? Tres ocasiones con usted, las tres, tres, tres ocasiones de hablar a mi mujer con usted. ¿Tres? ¿Querés poner mi mujer a hablar con mi mujer? Ponga a su mujer, a ver, que le diga yo a su mujer, lo guapa y lo preciosa que es como su maldito, otro delincuente igual que él. Hola, mamá. Esto es una broma de San Bernardino. Mira, mira, cuando vengas a mediodía a la casa, escúchame que te diga, escúchame que te diga a la casa. Cuando tú vengas a mediodía a la casa, tienes 45 años, te voy a dar aguanta porque te voy a sentar de culo. ¿Me oyes? Eres la persona más tonta. ¡Gimba! ¡Sí, tú que eres! Mira, no te voy a escuchar más tu programa, ¿me oyes? ¿Cómo que no? No, no te voy a escuchar más. Cuando pillo a los demás bien, ¿no? Pero cuando te pillan al fino. Pero no es lo mismo. Oye, oye, lo que más habéis hecho esta mañana es que no es parecido a lo que tú haces todos los días. ¿Que no es parecido? Oye, que hay algunas cositas que me la tela.